Bueno, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, no importa el horario que sea para los demás, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias por lo decimos acá en tu casa. La gente ya sabe dónde estábamos viendo estas cosas. Sí, por el cartelito y por todo, para ubicarnos bien y tener buen sonido y buena luz. Esperemos que salga de la mejor manera, pero sí, estamos en casa. Por ahora en casa. Como ya sabemos que él es Gonzá Cardoso, es un referente de YouTube. También me está apretando la luz del aro. Le puso un poquito más de duda en el fondo. Está colaborando y nada, gracias por el espacio, por recibirnos acá en tu casa. Bueno, amigo, ¿cómo es esto? Arrancaste, ya sabemos todos, en ESPN. Pero hoy en día sos viral por lo que haces, por tus laburos. Estás, van miles y miles de reproducciones. Nos paro de ver, ¿cómo es ese cambio de estar en un gran medio? A depender quizá de vos y decir lo que quieras, hacer el formato que quieras. Y fácil no es, fácil no es porque hoy yo dependo de mí para vivir, digamos. Si uno lo lleva al día a día, al mes a mes y a lo económico. Pero sí que es mucho más gratificante hacer contenido propio. Sí que hoy me siento mejor que hace un año. Me siento mejor que antes. Creo que soy mejor periodista, hasta por llamarlo de alguna manera o definirlo. Y metiéndole, metiéndole, sabiendo que, lógicamente, arranqué hace poco, si se quiere, en cuestión de tiempo. Debo llevar siete meses. El video que subí contando todo lo que me pasó fue en febrero. Y estamos a mediados de octubre. Más allá de que pasó tiempo, no deja de ser poco, por lo menos para mí, para acomodarme en esta estructura. Al intentar subir siempre algo todos los días. Y si no subí un día, quizás otro día subo dos. O ahora que se viene un fin de semana en el que no hay fútbol, porque hay fecha FIFA, reacomodarse. Y de última, si no hay nada para subir, bueno, descansar. Porque capaz yo me autoexijo o me presiono en demasía y sí o sí quiero subir algo. Y a veces no es necesario subir por subir. Y no dejan de ser unos días libres que en otro laburo uno podría tener. Pero bueno, me estoy acomodando todavía eso, viste. Siento como que al no subir nada es un día perdido. Y capaz que no, capaz que... Son los tiempos de las redes. Sí, capaz que era mejor no hacerlo y descansar y enfocarte en otras cosas que... Que quizás no me enfoque durante todo este tiempo. Y hace siete meses que me estoy rompiendo el orto, laburando y yendo a todas las canchas y subiendo reacciones. Y cuando llega un momento así, tratar de estar más tranquilo de última y aprovechar el tiempo libre. ¿Cómo tomás ese fenómeno? Vos vas a todas las canchas y la mayoría creo que sos bien recibido en todas. Sí, y bueno, lo agradezco. Siempre lo agradezco. Más allá de lo que pueda pasar puntualmente alguna que otra vez, que está todo bien y es parte del juego siempre que sea como... Salvo la última, en la cancha boca. Sí, pero también, tanto que yo no lo tomé a mal. Quedó ahí, la mayoría de los otros hinchas, eso es lo bueno. Cuando pasó una acción como esa en alguna cancha, que creo que habrá sido dos o tres veces, siempre también pasó de que los hinchas que están alrededor me bancaron y que la mayoría es así. Y no me puedo quedar con una excepción cuando la mayoría es la que te banca, la que te apoya y a la que uno, obviamente, desde mi lado yo le brindo respeto. Y ellos también, viceversa, me brindan su respeto y su buena onda para parar, para hablar, para opinar. Pero no deja de ser gratificante y lo agradezco, lo agradezco siempre y hasta a veces tampoco deja de sorprender en clubes que quizás podrían tener más pica con Racing porque es más otro escalón que se maneja. Yo siempre digo que para mí Boca y River es como que están más allá y que más allá de que les puede calentar el mundo de Racing, si se quiere llevar al fútbol, más allá de que yo no falto el respeto, no dejan de estar quizás en su mundo. Pero llevado a otros clubes que uno quizás pelea más a la par, también me sorprende y agradezco, por ejemplo, cómo me tratan en San Lorenzo. Eso es buenísimo. Yo ya creo que te buscan, ¿no? Yo siento eso, que la gente te busca. Sí, eso pasa, eso pasa. Por eso también yo trato a veces, me mandan mensajes los hinchas, che, veníte a la salida tal o veníte a la salida la otra. Yo trato de ir siempre al mismo lugar como para que ya se genere eso de que el hincha que quiere ir a decir algo sepa que estoy en ese sector. Pero tampoco está mal ir cambiando. En San Lorenzo me escribieron muchos para que vaya también a la salida de lo que es la popular. Así que vamos a probarla la próxima vez que vayamos y estar en otros lugares y lo mismo también en otras canchas. Así que me parece que está bueno y que de alguna manera para algunos hinchas, que me parece que termina siendo algo importante, si es que sucede, se encuentren con un micrófono en el cual digan algo que pueda tener repercusión, lógicamente, y que en otro lugar no te van a abrir el micrófono para decir eso. O quizá no lo van a volver a repetir, sale, o lo cortan. Sí, o no están en vivo. Yo no estoy en vivo, pero lo que se habla y lo que se filmó sale como si estuviera en vivo. Mismo si me barrean a mí y que me ha pasado. Y yo fácilmente podría estar de mi casa después y decir, bueno, esto lo corto y cualquier cosa, que piensen que fue un problema de audio o un problema de video. Y no, mismo en San Lorenzo, la última vez que fui, uno se llevó puesto el cable, se dejó de escuchar el sonido durante 5 o 10 segundos, y cuando después vi que en el momento de las entrevistas se escuchaba o de la reacción, dije, bueno, lo subimos, sí, listo, es parte de que se lleven el cable. ¿Podría comprarme un inalámbrico? Sí, no sé cuánto sale, 80, 90 lucas, un inalámbrico, se escuche bien y que no entre el sonido ambiente. Te quedaste corto. Para que la gente, por eso, bueno, si me quedé corto, más a mi favor. Sí, olvídate. La gente va a hablar de eso también, de los que arrancan así, con equipamiento, con lo que tienen. Sí, lo más natural posible, artesanal también, tampoco hacerlo malo o desprolijo a propósito como para... No, mientras mejor se vea, mientras mejor se escuche, mientras mejor salga y todo, mejor. Pero algunos también me dicen, no, te tenés que hacer un micrófono que diga Gonzaga... No. Pero y si ya se parece más a la tele. Igual, yo creo que ya la gente sabe quién sos. Sí, sí, no sé. Como arranqué, se presenté, pero ya sabe quién sos la gente. Y viste, el Turco García siempre me carga. Vas con el cosito así que me parece que estás con los cigarrillos, boludo. Y le digo, bueno, chupamos, bueno, Turco García, se generó eso y hasta que parece gracioso que yo voy haciendo así. Y cuanto más me cargue el Turco García, más lo voy a usar. Más lo voy a hacer. Che, ¿vos dónde arrancaste a estudiar? En la escuela de Niembro y Araujo, que cuando me recibí cerró. Por suerte me recibí porque los compañeros que le quedaban materias pendientes tuvieron que rendirlas en otros institutos. Pero sí, fui ahí y me acuerdo que buscando escuelas en ese momento y sin hacer mucho estudio, terminé eligiendo esa porque supuse o hice la cuenta mala de que si era de Niembro y Araujo y si yo me destacaba iba a tener más salida laboral. Ya se está instalado. No fue así, no fue así. En la vida le vi la cara a Niembro y Araujo en ese momento. Después terminé laburando con Niembro en el futuro por las vueltas de la vida. Pero nada, sí, sí, estudié en esa. ¿Y como jefe cómo era? ¿O su periodo? No sé qué trato tenía. Sí, pasa que en realidad el trato era muy poco porque él iba al estudio y yo salía desde la cancha en ese momento cubriendo Racing o desde donde sea que tenía que salir. Y como mucho le podía llegar a mandar un mensaje, tengo esto o lo otro, si era algo medio fuerte. Si no era pasarle más la agenda al productor y el productor se encargaba de pasarle a Fernando. Pero sí puedo decir que en ese año, creo que fue casi un año, que laburé siendo cronista para él, la exigencia que el chabón te bajaba me hizo mejorar. Claro. Y fue un aprendizaje tremendo. Sí sé también que hablando con algunos productores que creo que pasaron cinco en ese año, no era lo mismo convivir en el día a día con él que estando a distancia. Claro. Pero bueno, es una exigencia que... Te dejó una serianza. Que Niembro maneja y que yo traté de estar a la altura y que yo creo que en ese año mejoré. Porque te saca a la buena o a la mala. Después te está en cada uno que soportás y que no. Lo mejor de vos. Y yo la verdad nunca tuve un problema y siempre las veces que me manejé mandar un mensaje o algo, tengo esto, podemos ir por este lado que va a rendir más. A él le caía bien y me parece que lo recibió bien. Mismo en algún momento hasta me dio lugar para informar sobre la selección argentina. Yo cubriendo Racing. Que no es fácil que él te dé ese lugar por el solo hecho de que vos quieras ganarlo. Y nada, estuvo bueno. Y en esa experiencia de la facultad, yo porque me acuerdo de haber visto de más joven algún contribuido de Jero Toro Santoro, que es un fenómeno con el tema de redes, con el tema de comunicación, contaba de que en la facultad generalmente no te van a decir de entrada, de que va a ser complicado quizá laburar si no tenés una manija en los medios. ¿A vos te contaron eso cuando estudiaste ahí en la facultad? No, como contar no, pero te vas dando cuenta. Pero generalmente en tercer año te van contando, cuando ya pagaste todo, que generalmente te dicen, bueno, tenés que activar, tenés que, no sé, sos hincha tal club o del club de tu barrio, donde fuera, empezá a hacer algo, cubrir o tener una página. Sí, date a conocer. Exactamente. La Visión, autoservicio de frutas y verduras, el mejor precio y calidad en un solo lugar. Avenida Juan Bautista Alberdi, 302 Caballito. Y después dije, voy a hacerla por la mía. Tampoco creo que sería deshonesto si yo en ese momento, por las conexiones que él podría tener, me dijera, andá a una entrevista en tal lado que tal vez te puedan ayudar. Porque yo creo que después me lo voy a ganar con laburo. Sí, obvio. El lugar. Pero como que en ese momento de desesperación lo vi, le hablé y lo encaré de caladura, tenía miedo de ir a encararlo porque no lo conocían, en la vida lo había visto y el chabón estaba con la copa del mundo ahí. Y yo era un chabón con la barra para atrás, con el ladrito con la cruz, en cuero en la playa y que ni me conocía él. O capaz que sí, no sé. Sí, seguro. No sé. Yo no sé si el chiquibete es, pero de redes debe mirar mucho. Hoy sí, hoy sí. En ese momento creo que no. A los dos minutos se averiguó, si es que averiguó. Seguramente sí, pero no tenía por qué tampoco conocerme. Pero fue lo único que yo amagueé a decir, che, y si manejo otra copa. Porque evidentemente me están sacando de todos lados por manijas. Entonces si vamos a manejar manijas, a ver quién maneja la mejor. Y dije, vamos con esta. Y quedo ahí, quedo en ahí. Después publiqué lo que publiqué en YouTube y no necesité de nadie. Eso trajo un montón de las percusiones, ¿no? Sí, que a mí me monetizaba el canal. Así que en mi video ese no monetizó un carajo. Era menos de 500, entonces. Menos de 500 suscriptores cuando lo hiciste. Porque son... No, mil, mil. ¿Queras mil? No, porque generalmente son 500 suscriptores. Para empezar a monetizar. Sí. Creo que era un piso de mil. Y después no sé cuántas reproducciones. Cuatro mil horas de reproducción. No las tenía todavía. Pero por eso digo, ni siquiera lo usé como estrategia. Sabía que iba a tener una repercusión. Sabía, obviamente. No lo usé por eso. Lo usé como una descarga, como un psicólogo. En sacarme toda la mierda adentro. Y creo que la mayor prueba de eso es que me salió de una. Ah, genial. No, lo grabé cinco veces. No te inhibiste con la cámara, ¿está bien? No, no. Sí me preparé, sí hice así. Sí tenía ciertos puntos en los que yo sabía que tenía que mencionar. Pero después dije que fluya. Y que si me trabo, sigo hablando. O si me quiebro, sigo hablando. Y por suerte salió de una para no tener... Porque una vez que te trabas es peor. Ya la segunda, la tercera vez estás pensando que te trabaste y te vas trabando más. No sale igual. Así que nada. Fue un poco, ya no sé cuál era la pregunta, pero me fui por las horas. No, no, no. Te iba a decir, a vos no te gusta editar. A mí tampoco con el tema de las notas. No, gustarme no me gusta, pero... Digamos, editar en el sentido... A mí me pasa que si yo edito una nota, que no lo hago, más que ponerle algo, no la corto. Es como que pierde credibilidad. ¿Vos sentís que haciéndolo hoy mismo afuera con los hinchas es parte de eso? Ah, sí, yo ni un pedo edito una reacción. La reacción va en crudo. Como te decía recién, me barden, no me barden, salga peor, salga mejor. Haya más gente que me pase y no quiera opinar. O me opinen todos. O sea, más larga, más corta. Sale así. Sale así primero, porque si yo me pongo a editarla, voy a tardar una hora más en subirla. Segundo, pierde naturalidad. Y yo lo que busco también es la inmediatez. Yo lo que tengo como objetivo es que el hincha de cualquier club, porque una reacción de Racing, no la ven solo los de Racing, una reacción de Boca, no la ven solo los de Boca. Que el suscriptor, por llamarlo de alguna manera, o el que mira, que aprovechamos, hay un montón de reacciones que tiene un montón de vistas y que ve público que no está suscrito. Podría suscribir. Pasa lo mismo, eh. Suscribí a ese canal de Leónza y al mío, que con la del Toscario y Coroniti, tengo una banda de reproducciones. Y no se equipara con los suscriptores. No, tremendo. Y es gratis suscribirse. Es gratis, está, muchachos, colaboren. Por eso. Y pasa eso, entonces yo lo que busco es eso, que sea totalmente natural y que sea hasta como un falso vivo, digamos. Sí, obvio. Y después, ¿cómo arrancaste? Como de pibe, no sé. ¿Estabas cursando o arrancaste antes de Curioso con el periodismo? No, estaba cursando cuando arranqué en ese programa de ascenso que te dije antes, de ascenso a fondo. Después, al último año de carrera, empecé a laburar en Identidad Racing Guista con Flavio, con Nazaro. Ahí por un amigo de Avellaneda, que ya estaba en el programa. Es un medio fuerte en Racing, yo no soy del mundo Racing. En Racing es el programa más escuchado. Es el más escuchado. Identidad Racing Guista movía más la aguja que un medio nacional. Tremendo. Identidad Racing Guista después llegó a Radio La Red al año que yo entré, porque tenían, creo que todos los cinco, los otros cuatro grandes, tenían su programa en Radio La Red y Racing no. Flavio lo llevó ahí, con un montón de laburo, porque ya hacía el programa desde el 2006. Y lo que nos decían en Radio La Red era que Identidad Racing Guista era mucho más escuchado que el programa de Boca y River. Tremendo. Con lo que eso quiere decir. Vos levantabas los teléfonos y no paraban de sonar. Y el operador no decía, esto no pasa con ningún otro programa. Cuando lo hice, el operador le pudo ver nada. Buenas de jodas son el programa más escuchado. Después pasó también que Flavio, por entrar al Judo del Fútbol, era mucho más conocido. Entonces eso te traía más público. Pero ahí fue como el segundo escalón en el que empecé a laburar. En el periodismo partidario, yendo todos los días a la práctica. Conociendo a otros periodistas. Como dije antes, dándose a conocer uno. ¿Qué año? Para estar en la época de los jugadores de Racing también. Yo entré en 2013, después llegó Bo. Entré en 2013, pero sí, empecé a cubrir el primer equipo. Casi también cuando se fue formando ese equipo de Coca. Me acuerdo de un amistoso, imagínate, los jugadores, la delantera, por lo menos que tenía Racing. Que fue un amistoso con Deportivo Táchira. Si no me equivoco, de Venezuela, en el cilindro, puertas abiertas. Hoy raro. Auche y Milito fueron los delanteros titulares. Y la delantera suplente, que le pegó un baile tremendo a los suplentes de Táchira, Roger Martínez y Vieto. Vieto no se había ido todavía. No, no, fue un baile. El partido de los suplentes fue mucho más atractivo que el de los titulares. Fue increíble. Te creo, me ha pasado de ver el segundo equipo y que... Era 2014, es 94, con 20 años. Y Vieto tiene un año menos, 93, con 21. No, no, nos pasaron por arriba, creo que fue un 4 a 0. Dos goles cada uno hicieron. Y ahí empecé. Para que te sitúes en tiempo. Equipo de Coca, llegó Bo, Milito. En identidad racinguista, Flavio estaba como conductor. Sí, Flavio. Vos estabas como, no sé, la media, el productor. Yo empecé tuiteando. Yo empecé tuiteando en la cuenta oficial del programa. Y Flavio ya era picante como lo es. Sí, boludo. Ahora entiendo por eso el rating. Ya era conocido en la cancha de Racing sin salir de ningún lado la cara. Tremendo. Y sí, sí, ya era picante. Y arranqué tuiteando. Después, el primer equipo en ese momento lo hacía Joaquín Bruno. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Él empieza a laburar con Clos en la radio. Entonces ya no podía manejar los dos kioscos. Y se iba de identidad. Y ahí Flavio me dice, después de un tiempo, no es que era el otro día de tuitear. Después de un tiempo, no me acuerdo ahora cuánto, pero han sido cinco o seis meses. Me dice, ¿te animás a cubrirlo vos, el primer equipo? Yendo a las prácticas todos los días, vivía en el club. Y yo vivía en el club. Hermoso. Yo llegaba a la mañana y me iba a las cinco o seis de la tarde. Todos iban a la casa y yo me quedaba. Me iba al departamento del hincha, me iba a gerencia del estadio, me quedaba en prensa. ¿Te disfrutabas? Sí, en ese momento así, hoy no lo hago ni en pedo. En paso, en paso. Pero yo vivía en el club, iba todos los días, a las nueve de la mañana y me iba a las cinco de la tarde. Y era la única manera de poder cubrir el Racing de buena manera. Siguiendo y empezando como periodista partidario. Porque si eras José Lito Amado en ese momento, la información te llegaba sola. Vos te tenés que hacer. Y bueno, de alguna manera, haciendo eso, tenés hasta más información a veces que esos medios nacionales. Y así arranqué. Eso es cierto, justo. Que dijiste en los medios nacionales, a veces tenés más información. ¿Y ya tenías bajada de línea o más o menos vos ya sabías qué podías decir o qué no? Porque los clubes, lo que somos partidarios, a veces tenemos que empezar a separar algunas cosas y no decir otras. Porque a veces no suman. No, yo no tenía ninguna censura si se quiere bajada de línea con Flavio. Si vos la bancás después... No, no, con Flavio no. Digo desde arriba, de Racing. No, nada. Y si pasaba, iba a seguir de la misma manera. Creo que no la he contado. En algún momento no sé si vino el vicepresidente en ese momento a presentarse, digamos, amablemente. Un poco no. Por algo que yo pude haber dicho. Y se habló. O algún otro dirigente en otro momento. O algún jugador disgustado con algo que yo pude haber publicado en ese momento. Recuerdo de Depol. Y terminé teniendo una charla de lo más buena onda con Licha López. Y eso generó hasta buena onda con quien era uno de los capitanes en ese momento. Pero eso no me iba a condicionar de después bajar el tenor. Siempre, obviamente. No diciendo cualquier cosa de ese me cante. Si lo que decías era polémico, digamos. Respaldándolo con las fuentes. Sin darlas a conocer o con argumentos. Sí. Y después agarraste una buena época en Racing. Racing empezó a levantar. Ser protagonista. A ganar títulos. Y empezó como... Sí, dos. Bueno, pero volvió una chapa que quizá Racing necesitaba. Y que otros equipos... Sí, sí. No me tocó el de que peleaba la promoción con Lyop. Me tocó de empezar y a salir campeón con Coca. Después de estar ahí como en la competencia, digamos. Como ir nomás. O sea, no es que es un ascensor que... No es para el socio. No, no, no. El que va a la platea de sube por la escalera. Pudiendo ir por ese ascensor, ¿no? Es para otras cosas. Y además no deja de ser algo esencial. Un ascensor en una cancha. Me parece. Y en la cancha sí. Después en el predio se hicieron más canchas de césped. Pero no fue de la mano el crecimiento estructural en cuanto a edificaciones. Se hizo una cancha de hockey que no tenía vestuario. Las chicas de hockey al principio, ahora ya lo tienen. Pero al principio se cambiaban en el baño. O sea, iba... Bueno, porque eso es hombre, obviamente. Pero una mina cualquiera. Estaba meando y había otra cambiándose al lado. Que ni siquiera es que había algo tipo vestuario. Y entiendo tu parámetro. Es Racing. No tiene que estar pasando eso. Y yo entiendo que es, lógicamente, para cualquier jugador que estuvo afuera y volvió. Y veía de que antes no tenían ni predio. Ahora de una cancha pasaron a 8 o 9. Ya no sé cuántas hay ahora exacto. Y sí, es más. Sí, es mejor. Ahora, no te estás bañando ahí. No hay un... Ve que sea conformista. Sí, ahora recién están amagando. Sabiendo, me parece a mí blanco, de que está más en retirada que otra cosa. De dejar algo de infraestructura. Que lo voy a celebrar y lo voy a festejar. Pero por lo que vendió Racing, es una banda. Es una banda lo que vendió Racing. Mozarras, ahora que está en la fecha de las selecciones. De las selecciones. Musso. Lautaro. Depol. Y Alcaraz, que está más en la sub-23. Entre los 4, no sé cuántos millones hay. 30, 40. Bueno, 30 sobre Lautaro. 14 de Alcaraz. 4 y pico, 5 de Musso. Y de Pol, en su momento, creo que lo vendieron en 4 o 5 paros también. Un 1%, te estoy diciendo. De cada uno, imaginate cuánto sería si se hubiera invertido en el Tita. Que es de donde salieron ellos. Y eso no pasó. Creo que hay una intención, no sé desde qué lado o qué sector. Que ya sea una política del club. De que cada jugador, salido de las inferiores, que sea vendido. Por lo menos un 1% sea destinado sí o sí al predio Tita. Hay muchos clubes que lo están haciendo eso. Y tiene que ser. Bueno, vos sos argentino. O sea, argentino juniors. Tampoco me quiero meter en un club sin conocerlo a fondo. Parece que hizo un predio que... Invierte, sí, sí. ¿Hizo un predio de la puta madre o no? Sí. O muy bueno. Para mí, siendo objetivo, porque fui con mi novia que ni siquiera era argentino. No podía creer lo que estaba viendo. Bueno, ¿y vos piste al periodita? No, no tuve la oportunidad. Cuando quieras, vamos. Y vas a ver. Vamos. En serio, tío. Y vas a comparar. Y no necesito conocer la Villa Olímpica para saber de lo que se habla. Luis Guillón lo conozco, el de Banfield. La NUS, las instalaciones, las conozco. Me fui a probar. No quedé. Recorrí todo. Tengo amigos socios y me invitaron a jugar hasta el tenis. Ahora está haciendo una hermosa Defensa y Justicia. ¿Has visto la foto? Defensa y Justicia está haciendo un predio. Entonces digo, che, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué no hicimos? ¿O en qué se malgastó la plata? ¿En Cardonas? ¿En Meli? ¿En Noir? ¿En Torcilieri? ¿En Candia? ¿En Guizabo? ¿En Pablo Álvarez? ¿En Manuel Sua? Ahora que me hablaste de Cardona. ¿Has recibido algo de él? ¿Alguna queja? Porque hubo jugadores en Racing que este último tiempo se le cayó bastante. Y creo que eso hasta lo merecían. De tomarse un avión porque tenían unos días libres. Y quizá no estaban viendo bien. ¿Has recibido algún planteo? De Cardona no. De Cardona. ¿Algún jugador en particular? De Cardona no. De Cardona hasta mismo lo banqueé hasta un momento en el cual ya me di cuenta de que está haciendo todo lo posible para que no se lo bancara. Pero de otro sí. De Gabriel Arias sí, el arquero. Hace poco. Yo había publicado algo en relación de Vecchio. Que mantengo por supuesto. Y me citó al club. ¿Esto es real? ¿Viste que el otro día dijo Arias que no pasaba nada? Que venga Vecchio a hablar. Sí, medio en esa desmentida. La vi en vivo, ¿viste? Hasta parece confirmarlo en un momento. Entonces, lo que tuvo que decir lo dije en la cara en su momento. Bueno, entonces, si te careas con alguien, yo la información que tengo es que ese careo casi termina en piñas. Que no estoy diciendo ni bien ni mal. Sí estoy diciendo que eso, con el tiempo, repercutió en el poco lugar que Vecchio tuvo en el plantel por decisión del técnico de Gago de no empiojar esa buena onda que había con el plantel metiendo a uno que estaba mal mirado. ¿Vecchio? Líder no porque no lo veo como líder en Brasil. No, líder no es. ¿Es un jugador negativo en el vestuario? No sé, no estoy adentro como para opinar. Yo mencioné un caso en particular que pasó y que yo nunca lo mencioné hasta el punto en el que yo vi que eso repercutió futbolísticamente al no tener en cuenta un jugador. Más allá de si tuvo 2, 3, 4, 5, 6 kilos de más. Cardona también los tenía en jugador. Entonces, a partir de ahí decidí contarlo. Y a partir de ahí me llegó un mensaje, buena onda del arquero. Lo estoy contando porque él mismo me dijo que está autorizado a contarlo. Y de dar su versión, desmiente totalmente los hechos. Y hablamos ahí 15, 20 minutos de buena manera, de buena onda. Me dicen, yo no sé la verdad que te pasó acá en el club. ¿Quién te sacó? ¿Quién no te sacó? Yo le dije este. Estaba informado igual entonces. Sí, obvio que sabe. Sabe de las reacciones. Te dice, no sé quién te echó, pero... Sabe de las reacciones. Yo le dije, a ver, Gaby, ¿cuántas veces yo me metí con los jugadores? Es difícil que yo te bardeé a un jugador así o que publique algo muy... Yo le digo, yo si voy más arriba, ¿te das cuenta que yo voy más arriba y voy al 1? Y sí, ¿de dónde hay que ir? Y me dice, no, sí, ya sé, pero en esto en particular, ¿viste? Y nada, hablamos buena onda, la mejor. La idea de él era que estuviera Vecchio también en esa charla, pero se había ido antes. Tenía un compromiso. Después me llamó y me escribió Vecchio. Cuando me llamó no estaba con el celular encima y no vi la llamada. Y me escribió y le respondí. Quedó ahí y no me respondió más. No tengo drama en juntarme a hablar si es necesario. Lógicamente, si me quiere matar, me mata porque creo que sabe pelear. Y no es mi idea. Sí tiene que correr más rápido que yo. Ahí me parece que no me gana. Y va con miedo, corre con miedo. Estoy haciendo un chiste. No va a pasar eso. Vamos a ver si que juega porque después lo agarran y lo sacan y conté esto. No, está todo bien. Si quiere juntarse a hablar es la mejor. Me parece un chabón totalmente... No sé si decir sano porque no lo conozco, pero... Que los quilombos pudo haber tenido en su carrera, viste, como que... Qué sé yo. No sé. Mientras no le repercuta mucho en lo futbolístico, hoy quizá le está repercutiendo en Racing. Pero veremos. Creo que mañana juega en reserva. Ojalá le vaya bien porque es un jugador que hasta que se lesionó... Hasta que se lesionó era el mejor de Racing. Y estaba jugando bárbaro. Y nada. Pero bueno, me preguntaste si alguna vez me pasó algo así de que me llamaran. Y justo me pasó hace poquito y lo cuento porque ellos me autorizaron a contarlo. ¿Y cómo es la cintura? Porque ser periodista, ahora estás por tu cuenta. Pero estar en un club grande, no sé, como cómo es el día a día. Sentís, por ejemplo, si es el programa de ascenso. No sé, me imagino que no es lo mismo que era un club de ascenso. Que agarrás sin tener que tener quizá más cuidado con más cosas. ¿Cómo es eso? No, natural. ¿Natural? Natural, sí. Todos los clubes tienen su repercusión. Mayor, menor. Todos los clubes. Vos lo que digas, a alguno le va a gustar y a otro no le va a gustar. Es imposible agradarle a todo el mundo. Creo que nadie lo logró en la historia. Y entonces uno más o menos, como yo siempre digo, lo que yo opine, tengo que bancarlo con argumentos y lo que yo informe, lo tendría que bancar con mis fuentes sin darlas a conocer. Pero sabiendo que si voy a informar de algo que puede resultar más polémico, como lo que mencionamos recién, sé que lo voy a contar, ¿no? Porque alguien me mandó un mensaje y, ah, listo, prendo la cámara y lo cuento. No, trato de chequear, lo trato de informar. En ese caso, creo que pasaron casi dos meses hasta que lo conté, cuando vi que realmente pasó de ser un chisme de vestuario que puede pasar a un tipo que ya estaba recuperado y que no jugaba. Entonces, cuando ya futbolísticamente repercutió en la actualidad, conté el por qué, porque hasta allá se está hablando otras cosas. Y nada, no, con naturalidad lo manejo. Recién nombrás de que Racing había hecho una cancha de hockey y las chicas no tenían baños o vestuario. Y justamente parte de eso, tirándolo para el fútbol con un tema de vestuarios, fue algo que desencadenó tu salida de ESPN. ¿Hubo algo más que vos viniste diciendo y que no gustaba como para terminar de hacer la mecha? Sí, puse en Twitter que el día que cumplía años milito, creo que en el 2022, no los saludaban en redes o estaban evitando hacerlo porque... El CEME no estaba evitado. Claro, no estaban habilitados, el empleado no decide en ese caso, ¿no? Obvio, obvio. Marketing. Por todo lo que se generaba en ese momento de las puteadas que traía por estar milito fuera del club y que estaba medio vetado además milito en las redes. Y esto pasó una vez que milito ya tomó otro camino desde dentro del club y con milito aún permaneciendo en el club, ya había pasado de que lo habían vetado. De que yo mismo también lo había contado en su momento, de que esto le llegó a milito y de que yo tengo entendido por información que tengo que llegó a enfrentar a milito y a esta persona que es la que toma la decisión. Y no le quedó otra de entre tanto caretaje porque ni siquiera tuvo los huevos para decirle, sí, yo bajé la orden de que no se te puede nombrar, de que milito se dio cuenta de que eso era verdad. Entonces, yo después de un tiempo me enteré que volvió a pasar y que estaban evitando nombrarlo y conté algo, reencontra normal. Che, no están subiendo el nombre de milito porque está proscripto de alguna manera. No, el máximo sigo lo de verdad. O evitan hacerlo porque saben lo que eso repercute en los comentarios, evitan nombrarlo. Y eso generó el enojo desde adentro y eso también generó que dos o tres días después me llamaran del canal. Para bajar en línea o... Para que hable solo de si juega Mura o Piyud. Joyería Guillermina. Compras de oro, alhajas, plata, relojes, brillantes, cotizaciones en el acto. Montevideo 1195, Recoleta. A los dos, tres, cuatro primeros días, yo creo, sin saber la realidad de lo que hubiera pasado, que si lograba una reunión con Blanco, me sentaba, nos decíamos todo lo que no teníamos que decir. Él sí va a ser el boludo, seguramente, estoy seguro de que no, no, no sabía que te sacaron, no, bueno, lo otro. Pero si íbamos por la buena, esto muere acá. El mismo que llamó al canal para sacarme, que llame y diga, está todo bien. Pero eso es que iba a necesitar, que yo cambie la manera de... Sí. Yo digo, yo no voy a ocultar algo. Ibas a pasar de hacer un sobrado, ponélo, ¿no? Claro, Víctor, mirá que acá, bueno, vamos a manejarnos mejor, te voy a tirar más buenas. Si algo malo pasa, vamos a tratar de cubrirlo. No, yo me imaginé esa reunión en mi cabeza y dije, no, ¿por qué? Bueno, no va con tus principios. Pero si quería, lo lograba y si quería, volví a mi lugar de trabajo. Yo creo, manejándolo de esta manera, creo, no estoy seguro, a la semana capaz. Pero en el momento dije, no, no, lo que tengo para perder es mucho más. Y bueno, ahí anduvo un año en el cual estuve medio en un limbo. Y de pasar a estar en todos lados, a estar acá sin ninguno. Y bueno, de sufrirla bastante. Y es algo cíclico, porque lo viene haciendo con... Yo no miro mucho el espío, la verdad, ni la tele. Pero lo viene haciendo con varios periodistas que por momentos los ves, no sé, cinco horas al aire en distintos programas y después desapareces. Es como una... Sí, no sé la técnica. ...cuada perversa, ¿no? No sé la técnica. Yo recuerdo que cuando me tocó estar como en lo más alto posible, que llegué a... Estaba cubriendo Racing bien, que Racing venía de ser campeón en el 2019. Estaba todavía en 2020, un momento de pandemia, pero que seguía milito en el club, con BKSS y con buenas y malas. Más o menos andaba bien Racing. De llegar a cubrir la final de Copa Libertadores desde el campo de juego. Era como todo bueno. Y recuerdo también reuniones con los jefes. Linda experiencia esa, ¿no? Sí, la paja de que justo la pandemia estaba en el principio y de que no pude ir a la cancha. Ah, lo hiciste de estudio. Viajé hasta semifinales. Ah. Viajé hasta. Viajé en semifinales. Cuartos, octavos y final lo hice desde estudio, lo que eran los partidos visitantes. Y eso es distinto. Es distinto. Hacerlo en estudio que estar en el lugar. Es como que encima fue una final aburridísima la de Santos Palmeiras. Pero bueno, no deja de ser una final de Libertadores, en la cual sigo manteniendo, más allá de algunas diferencias, lo que sea, con el relator número uno, sin ningún lugar a dudas y por mucha ventaja, Klos, con el comentarista para mí número uno de la torre. Y compartir ese lugar y hacerlo bien. Porque si seguís estando ahí es porque te vieron bien. Y nada, después tener reuniones en las cuales supuestamente la idea era potenciarme como pareja de Benedetto y que sea como en su momento con Chiquito García, más o menos formando a mí, que no me sorprenda si en algún momento yo salgo de esa escena y prueban a otro. Que eso no quiere decir que yo lo hice mal, sino que están probando a otro. Pero bueno, en ese probar a otro, después nunca más volví. Además me pasó lo que me pasó. Entonces menos todavía. Pero sí hay como un... ¿Levantaste? Vamos a bajar un poquito. No es un juego. Salvo que te quieran levantar definitivamente, que pasa con dos o tres. Pasa muy poco. Pasa muy poco. ¿Y cómo llevaste eso? Porque la verdad que lamentablemente ha pasado que se han burlado a vos en otros programas de 10 piden. Que te has sentido, uno se calienta y si sos empático, hasta te digo, lo quiero en la trompada. Ponele. No lo haría. Creo que vos tampoco. Pero te sale esa de decir, che, esto que estás haciendo, la verdad que es nefasto. Sí, me salió eso mismo que acabas de decir. Mismo lo que vos mencionás, yo no lo vi ni en vivo ni nada. Y creo que vi directamente una reacción que subió Flavio. Yo sin estar enterado de lo que pasó y viste, mismo siendo Flavio, digo, che, no la verdad exagerado. Y cuando vi el extracto... Y ya se pueden hacerlo, boludo. Iba dirigido a mí. O sea, está perfecto. Yo después, obviamente, algún que otro contacto tuve con gente del panel, cuando todavía podía llegar a hablar con alguno, jurándome de que no fue así, de que ni enterados estaban algunos. Entonces, nada, ya está, qué sé yo. Habla más de ellos que de mí. Y en su momento no iba a hacer nada. Y al otro día, como te dije, cuando terminé viendo bien el segmento ese, es como que me siguió dando bronca. Y yo dije, bueno, si hoy, o sea, yo laburo con libertad. Si quiero expresar una respuesta a eso, lo voy a hacer. Y ahí quedó, ya está, no pasa nada. ¿Por qué crees? Yo creo que es uno de los periodistas más rechazados últimamente, desde hace tres años. De pandillas para acá, calculo que sí, el pollo viñuelo. ¿Por qué crees que ya los pibes, que me pongo en esa lista, gente de 25, 20, hasta 40 años, está consumiendo otras cosas? Está consumiendo lo tuyo, está consumiendo lo de Flavio, está consumiendo lo de Pablo. ¿Por qué crees que tanto rechazo con los grandes medios y ando en la cabeza al pollo viñuelo? Yo creo que el hecho significativo fue lo de la selección argentina. Yo creo que ahí se hizo un antes y un después de lo que pasó. Y además creo que a lo largo de los años se fue notando cada vez más que lo que en algún momento parecía opinión era una operación disfrazada de opinión. El tema es que algunos quizás la podían llevar a cabo mejor que otros, periodistas hablo, con mucho más bagaje y experiencia e inteligencia. Y en este caso te estás dando cuenta que no. Y yo creo que la gente puede estar en desacuerdo con vos y seguir respetándote o seguir consumiéndote de alguna manera y no odiarte aún estando en desacuerdo con la opinión si cree que esa opinión es genuina. Ahora, cuando ya ve que vos opinaste algo porque hay un interés detrás ahí es, me parece, cuando la gente no lo perdona o cuesta más o tarda más en perdonarlo y donde se genera todo esto que vos recién describías. Y cuando perdés eso, viste, quizás es difícil recuperarlo. Por eso yo trato de no tener ninguna atadura con nadie más allá de que sé que laburo de esto y que en algún momento quizás termine hablando con uno o con otro dirigente porque también es así. Es parte de este mundo. Es parte de este mundo. Pero no llegando a ser un rehén de que si yo tengo que opinar algo esté condicionado o autocondicionado de no poder hacerlo. hacerlo libremente. Entonces me parece que ese hecho puntual de la selección argentina fue vital para esa poca aceptación, si se quiere. Con esta aplicación también hay que poner en base de que por eso YouTube creo que está ganándole a la tele, ¿no? Hablando de qué consumir y que cada vez la gente tiene la tele para ver YouTube, para ver Netflix o otras cosas porque no se consume ya tanto. Sí, puede ser. No tengo parámetros estadísticos o de rating de si está ganando algo. Pero te digo, Flavio, Flavio, tus reacciones. Flavio en vivo, ¿cuánto tiene? ¿25.000 personas en vivo? Sí, eso. A la día de la noche, los lunes, miércoles, es un montón. Es una banda. Y además después la gente que termina viendo el video, si vos lo comparás con lo que es un rating, sí, en vivo no tenés la misma gente ni cerca todavía en el mismo momento, pero es una cuestión obvia porque obviamente es mucho más fácil prender una tele y dejarla prendida, que elegir ver algo que vos a YouTube no es que vas y lo... Sí, lo podés dejar de fondo si es un programa, pero generalmente elegís verlo. La tele la prendés y queda. Y capaz de las dos horas de programa no escuchaste nada. Y en YouTube eso no pasa. Por eso la retención del público en vivo, que se manejan otros números. Pero a la hora del global y la gente que pasó y vivió ese programa, hay algunos que sí, que lo están equiparando y hasta ganándole, como es Flavio o es Pablo, o reacciones en específico que se puede hacer en alguna cancha. Y sí, qué sé yo, yo creo que hasta es generacional igual, más allá de lo que pudieron haber hecho mal o bien ellos desde el sistema. Es generacional. Me tocó hace poco hacer un informe en Deportea y preguntarle a todos los pibes que por qué medios se volcaban más a la hora de consumir y la gran mayoría hoy se vuelca más a otros que a la tele, radio o a los tradicionales. Parece que es un todo, no es solo eso. Es que cambió, te digo, yo era pibe, salía del secundario y me iba corriendo para ver el estudio de fútbol. Sí. Era show, era show, pero... Yo también. El tipo, todos los pibes de secundario veíamos el estudio de fútbol y era el otro día chido, y lo viste, más allá que sabíamos que era show, pero te gustaba. 90 también. 90 también. Y ahora ya cambió. Bueno, hubo un corte porque se calentó la cámara, la estaba empezando a usar. Me pasó una vez en una nota. ¿La di hoy día? Sí, sí, sí. La vi dos veces. Hoy la vi también de nuevo. Sí, sí, sí. Se calentó. Fue bastante vista, eh. Esa, pero está buena. A mí se le gusta la entrevista, que cuanto más cruel, más espontánea se ven, es mejor. Además ahí creo que se hablaron de todos los temas que interesaban en ese momento. Sí, sí, sí. Estuvo buena. Qué te iba a decir, estos últimos días vos dijiste que en Racing se te estaba complicando acreditar, ¿no acreditaste? Se me estaba complicando, no, se me complicó. Se te complicó. Me bajaron línea de arriba. A ver con presente. Me bajaron línea de arriba para que no me acredite más. Yo creo que es una decisión totalmente poco inteligente de la dirigencia porque no ganan absolutamente nada, porque no es que me cierran la puerta a mi laburo, sino que el club yo sigo entrando porque soy socio, pero bueno, no deja de ser una tocadita más de culo de parte de ellos, me parece a mí, para complicarme la vida o la existencia. Pero sí, por lo pronto sí, ahora juega con Junín, Racing contra Sarmiento y el otro es Boca local. Mandaremos de nuevo para ver qué onda y si no, como contra platenses, a la Popu o sacaré con más tiempo porque me habían agarrado desprevenido las últimas veces una platea. Al club voy a seguir entrando. Obvio. En el club hay clima caliente, se ven las correcciones, se ven los partidos, se ven la gente en las redes. Estás venido a ingrepar a alguien en la tribuna? No, en la tribuna no. Pero no, no, no. No me pasó. Y después, para saber un consejo también te pido. Es bueno ser amigo de un jugador o medio conocido porque una vez que después decís algo que no le gusta, se empiezan a confundir los tantos. ¿Cómo te manejas vos en ese mundo? Y cada vez tengo menos amigos. Ah, porque decís lo que le gusta. Sí, a ver, creo que a veces se puede, no con la intención, obviamente, de ser amigo de, porque sí, qué sé yo, con los que terminé teniendo amistad, más que nada fue porque terminé compartiendo otras cosas y me cayeron bien como personas y más allá del jugador, digamos. Pero sí, va pasando, va pasando y lógicamente cosas que uno puede llegar a decir o a expresar y sobre todo en una manera más enérgica, porque es el club que uno siente y que a uno lo mueve y lo calienta, para bien y para mal, pueden llegar a molestar desde adentro. Pero algunos entienden, otros no. Y la gran mayoría prefiere el franileo constante que, bueno, si somos amigos, pues nos llamo bien, más allá de lo que yo haga o vos hagas. Pero bueno, nada más. Hablando del franileo, ¿crees que con algunos periodistas que quizá responden a ciertos grupos políticos, en Racing o lo que fuere, vos crees que Milito, si se presenta, tiene el chance de ganar? Sí, un montón. Yo creo que si Milito dice voy, creo que no hay elecciones. No que no hay. Va a haber. Yo creo que hasta se puede llegar a adelantar, no sé si... No, no, adelantar no, pero se van a hacer en tiempo y forma y se deben hacer en tiempo y forma, que es en diciembre del 2024, el año que viene. A lo que voy con lo que no hay elecciones es que no va a haber nadie en posición de ganarle. Y a ver, y hasta me pone incómodo decirlo porque parece como que estaría haciendo campaña. Que presente, que si llega a ir Milito, que presente, ver con quién ir y ahí a partir de ahí opinar, ¿no? Por ser Milito va a tener ganada la buena crítica. No, pero te digo que para mí Milito labura bien. Escuché un podcast de Big Data que habla todo del staff de él. No, y eso yo lo conocía desde adentro y laburaba muy bien. ¿Viste? Bueno, no puede tener discrepancias en alguna cosa chiquita, pero... Labura. Se laburaba bien y además no era una lámpara mágica. No era la lámpara de Aladino. Que listo, está Milito con su equipo, ningún refuerzo va a fallar, no. Lo que se trataba era de bajar el margen de error o aumentar el margen de acierto. Y creo que además conjuntamente con un técnico que tenía muy buen ojo, que es Koudet, en esos mercados de pases se logró. Vos revisás mercados de pases de esos años y muy poco fallaron. Y empezás a revisar los mercados anteriores y mercados posteriores sin Milito y sin Koudet, si querés juntarlos con un equipo que fueron y después Milito terminó siendo con BKSS y cerraron en la gran mayoría. Vos ves lo que... Mirá, hasta alguno me acuerdo de memoria, puedo fallar. Primer mercado de pases de Milito, Koudet, Sigal y Donati. Dos aciertos. Nery Cardoso, Nery Domínguez. Dos aciertos. Después fueron bajando su nivel, pero en el momento fueron dos aciertos. Piovi llegó como un relevo. En ese momento no funcionó, jugó seis partidos nada más. Y Centurión. Centurión era como la frutillita del postre, que en ese momento funcionaba. Después el combo Centurión terminó siendo negativo. El próximo mercado de pases, Chelo Díaz, Mena, Arias, por Fernández. Creo que ahí llegó Cristaldo. Y alguno, no sé si había... Hasta Cristaldo levantó ahí, lo recuperó. Cristaldo llegó además como un recambio, también para jugar. Quizás fue el que menos funcionó, ponele, pero todos los otros bien. No sé si me estoy olvidando de alguno. Mercado de pases siguientes. Estabas en la recta final para ser campeón. Llegó Zitanich. Que tenía que hacerlo para lo que llegó Zitanich. Qué huella dejó, ¿no? El chacho. El hincha del fútbol argentino. Pero era un trabajo en conjunto. Yo creo que porque Milito se manejó mal con la prensa, parecía que todo lo bueno era de Koudet y todo lo malo de Milito. Y hubo jugadores que llegaron porque no llegaron otros antes. Yo tengo entendido que de tres, antes de llegar Mena, iba a llegar Damián Pérez. Yo creo que está ahí independiente. Me parece que Mena es mejor. Bueno, no es que Koudet no quería Mena, sino que fueron entre un consenso. Esperemos más a este. Antes de llegar el Chelo Díaz, llegó Mauricio Martínez. Después se terminó lesionando. Y ahí apareció el Chelo Díaz. Y ha sido un montón. Paul Fernández también llegó quizás más del ala de Milito, si se quiera. Hasta lo dijo el propio Paul Fernández. Para Racing, estoy hablando. No me meto en boca ni nada. En ese momento rindió. Y así yo ya te nombré. Un montón de refuerzos que fallasen muy poco. Y si vas al primer mercado post-Milito, hubo ocho que llegaron. Esqueloto. Lobera. Chancalay. Novillo. Tagliamonte. Y acertaron con Copetti. Que de entrada parecía una apuesta arriesgada y funcionó. Y Aníbal Moreno. Y seguro que estoy olvidando de alguno porque eran ocho. Piatti. Algunos. La jugada de Pisi. Entonces, viste. Ahí ya te estamos hablando que de ocho, seis mal. Cinco mal, si querés, siendo bueno. Vas al mercado siguiente y también no quiero aburrirte. Ni hacerla muy larga. Pero la gran mayoría fueron errando. Con todo. Javier Correa. Fueron sumando. Galván. Se acertó con Carbonero. Se acertó con Vecchio. Jonathan Gomez me parece que como recambio es un acierto. Como manija del equipo, no. ¿Quién más? Quedarte con Oroz. Habiendo sido dado tantas veces a préstamo. Casi, viste. Qué sé yo. No me parecía. Reñero. Lo trajiste de un préstamo también para nada. Ya está en Tigre. Nadie se da cuenta de que está en Tigre. Fertoli. Ya lo sufrí a Reñero. Fertoli. Bueno, viste. Ya te di. Y no estoy mintiendo. Son cosas objetivas todavía. Está en toda la vista. La opinión que le estoy poniendo es la mía. De que me parece que no rindieron. Está en toda la vista. Y antes también te vas. Y yo te nombré antes. Gizao, Candia, Pablo Álvarez, Emanuel Insúa, Noir. ¿Quién más? Noir, Meli, Torciglieri, Bismara, Schmidt. Hay un montón. Pero el disto es larga. No, el distinto mercado de pase que vos decís. ¿Cuántos jugadores llegaron a Racing? ¿Cuántos contratos pagamos? Sin pene, sin gloria y con mucha guita. Y parís cerrando. ¿Vos creés que la ida de Gago? Estuvo en destiempo. Porque te digo. Yo como periodista. O como amante del fútbol. Al ver esa derrotadura de Racing. Por Copa Argentina. Pensé que quizás se podía llegar a ir. Bueno, me estaba la última. Porque se apagó dos veces. Está caliente la cámara. Y quiero terminar. Y dejarte libre. ¿Crees que Gago estuvo bien echado? Yo te decía recién. Que me parece que quizás debería haber sido con Huracán. Yo creo que cuando se fue. Ya no se aguantaba más. Pero sí creo que el punto de inflexión tendría que haber sido después de River. Me parece que hoy, viéndolo más frío y con el tiempo. Después de River. Todos saben cuando digo River. Que ahí era como el fin de un ciclo. Alguno me dirá. Che, pero después ganó dos finales. Sí, ganó dos finales. Pareció haber a Magues de que podía reencauzar el tema. Pero ya en el 2023 fue un desastre. Es el equipo más, uno de los más goleados. Y ahí me parece que se vieron más papelones o más partidos como el que vos mencionás de Huracán. Pero bueno, ya llegaba un momento que lo bancaste tanto que, bueno, bancarlo un poco más. Y si no, lo hubieras cortado contra River. Claro. Bueno, amigo, gracias por haberlo recibido en tu casa. Un gusto. Un placer. A disposición. Gracias.